Un amigo de la pareja que formaron David Cepeda y Lina Raduan reveló que los dos terminaron por la bisexualidad del actor. La persona contó a la revista TV Notas que aunque fueron novios por 8 años, él tenía una represión sexual que no permitió seguir adelante. Cepeda tiene 45 años y Raduan 30 y terminaron en noviembre pasado, un patán en lo amoroso. Ella se salió de la casa de David, donde vivían juntos desde 2016. Al principio David era muy lindo con Lina, pero con el tiempo fue transformándose, sobre todo el último año, la relación se convirtió en un infierno. Para ella, a decir del informante, David era muy voluble y en momentos era muy cariñoso con ella pero en otros todo un patán. Es el mejor hijo y hermano, a su familia, los ayuda mucho en todo, con sus amigos. David Cepeda es un tipazo y bonachón, y en el trabajo es muy profesional y buen compañero, pero en lo sentimental, está muy reprimido. Su imagen como galán en telenovelas, David es bisexual. A mí un día me dijo, Adam bien me gustan los hombres, pero no puede ejercer libremente su preferencia porque su familia es de sonora y es muy chapada. La antigua, y principalmente porque David considera que tiene una imagen que cuidar como galán de telenovelas, le importa mucho el que dirán. De por sí, cuando en 2015 se filtró un video sexual de él masturbándose, le preocupó mucho que le trajera consecuencias en su carrera. La que se alejó de las crisis existenciales y de los dolores del alma es Lina, quien publicó en su cuenta de Instagram el mensaje, un día te cruzas con gente nueva y te alejas de otras, ayer tenías mil crisis existenciales y hoy todo es felicidad para ti. Ayer te dolía el alma y hoy te sientes con unas ganas inmensas de conquistar al mundo. Así es la vida, disfrútala. ¡Suscríbete al canal!